Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo una segunda parte tal vez, no sé, una continuación, un review de... Así es, un sobre A, ¿cierto? Es la continuación, bueno no, es un plan anual también de Mexpon, pero esta vez es el de 40GB, así que bueno, vamos a ver cómo nos llegó. Vamos a abrirlo, lo van a ver ustedes, vamos a ver qué trae, acá vemos, vemos que trae varias cositas de Mexpon, dice Mexpon, la comunicación para ti, y bueno, como ven, es un tríptico, que también, aquí ven, trae un cuadrito también, una sopa de letras, sopa de letras, y dice aquí, ¿cómo activo mi paquete? Tenemos que entrar a una página web para poderla activar, escribir el número, pero no sé cuál es el número, registra tu año de nacimiento, ¿cuál se registró? Felicidades, bueno, ok, aquí viene también cómo configurar nuestro APN, tanto en Android como en iOS, aquí viene, mejor se lo ven chueco, ¿no? Y si deseas conservar tu número, aquí viene también lo que tenemos que hacer, ok, y aquí más viene recargas y paquetes, aquí vienen los paquetes también los que ofrecen, esa es la modalidad mensual, Bueno, voy a tratar de voltear la cámara para que se vean bien, aquí podemos ver los paquetes, también tienen para el hogar Pero bueno, veamos aquí lo más importante, aquí el de 40 GB, nos está dando por 219 pesos, y este paquete me costó 1800, con el envío ya incluido, porque bueno, en teoría te cuesta 1700, Bueno, 1699, pero bueno, ya saben cómo se la juegan estos para hacer más barato, bueno, creer que es más barato, pero yo digo, pues sí conviene bastante bien El de 40 GB, por si tú no tienes internet en casa, si tú eres de los que no tienen internet en casa, te conviene, ¿por qué? Porque te va a dar 40 GB, 40 GB, bueno, no me enfoca, pero bueno, ahí son 40 GB, te va a funcionar, si te consumes un promedio de 5 GB a la semana, Pues sí te, pues te sobraría, ¿no? Además, hasta 10 GB a la semana, estaríamos hablando de que te la pasas mucho tiempo en TikTok, mucho tiempo en YouTube, pues sí, sí se te quedaría corto, ¿no? También vienen planes por 10 GB, pero son solo por 15 días, así que pues no, no conviene tanto, ¿no? Y bueno, aquí vienen, ¿dónde puedes recargar también? Aquí en Oxxo, Soriana, Poder Ojea, Walmart, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, también puedes consultar tu saldo Pero aquí lo importante es el plan anual, ¿por qué ya? ¿Por qué el plan anual? Porque siempre el día que se nos acaba el plan, ese día tenemos que salir o hacer algo y ya no tenemos crédito, ¿no? Así que con un plan anual te olvidas hasta el otro año para tener servicio Y bueno, si te acabas tus datos, todavía no, si te van a quedar los mil mensajes de SMS, que psss, pero todavía los vas a acabar rapidísimo Disculpen Ah, pues han dicho, aquí está el plan anual de 12 GB, aquí está Aquí se está vendiendo en 2200 el plan anual Ah, ching, 1500 el plan anual, ah, caray A ver, aquí está raro, ¿no? Pues a mí me costó 1700 Mmm, qué raro A lo mejor no está actualizado esto, ¿no? No sé, a ver En caso de un modelo portátil, mi fee, un solo pago, no Qué raro, ¿eh, chicos? Qué raro 800 el anual, eso está bien, el 800 Bueno, a lo mejor corto este video, ¿no? Ahí hay que editarlo 12 veces 40 GB 1500 Estaba bien, ¿eh? 1500 No sé por qué no está De hecho está en la misma página de Mixphone 3, 2, 1 De hecho en la misma página de Mixphone están en sus precios, así que Yo creo que esto ya no está tan actualizado Así que lo hubiéramos comprado antes, ¿no? Lo hubiéramos comprado antes O sea, aprovechen, chicos, aprovechen Y bueno, aquí viene nuestro chip Aquí viene nuestro chip Para poderlo activar Está bonito, tiene muchos colores y esto, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué tal nos va Con Mixphone 40 GB un año No, ya veremos qué tal nos va ¡Gracias! No, ya veremos qué tal nos va Veamos, vamos a ver ¡Gracias!